Bien, a esta hora le damos la bienvenida a don José Osvaldo Castro, él es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, y también a don José Ugalde, él es el representante estudiantil de la Universidad Técnica Nacional UTN, y también representante de la comunidad universitaria ante la comisión de enlace que negocia el FES. Compañeros, mucho gusto, bienvenidos a la reacción. ¿Cómo se encuentran? Bueno, muy buenas tardes, un gusto poder compartir con este honorable medio de comunicación, y contento por la invitación, y esperemos que la entrevista fluya de la mejor manera. Gracias. Bueno, primero que todo, quería preguntarles, ¿cómo reciben la noticia de la cancelación de la sesión de negociaciones? Una vez que el gobierno depuso su posición de recortar el FES y aseguró que no habría cambios en el presupuesto universitario para 2023. Un día después de esa buena noticia, se cancela la reunión que tenía programada para seguir las negociaciones, en la cual se dijo que el único punto que quedaba pendiente era el tema de cómo se iba a medir la inflación. Pero bueno, ¿cómo reciben ustedes como comunidad universitaria esa cancelación de esta sesión de negociaciones? Entonces, cualquiera de los dos puede entrarle. Sí. Creo que José, que es el que te ha presentado de primera mano. Muchas gracias, primeramente, por la invitación y por ser parte de este espacio. Este, muy agradecido por esto. Este, es un poco complejo para nosotros que ya hemos estado corriendo, de verdad, este, con el poco tiempo que nos queda para terminar la negociación del FES. Y sabiendo que la ministra de Educación convocó bastante tarde a esta negociación, ver que se nos cancela nuevamente o en esta cuarta sesión, simplemente para que le demos más información de la información que ya le hemos administrado al gobierno de la República, de la información que es pública para cualquier costarricense, este, y que para nosotros como personas estudiantes ha sido un poco complejo porque somos conscientes de que queda muy poco tiempo para esta negociación. Y sí, necesitamos un acuerdo cuanto antes y después de esta tercera sesión quedamos en que solamente nos hacía falta negociar esta parte del costo de la vía, este, de la inflación. Entonces, sí es muy preocupante que se desconvoque de esta manera, de una manera unilateral por parte de la señora ministra y que estemos todavía con mayor incertidumbre de qué es lo que va a pasar porque no ha habido la convocatoria y nosotros como estudiantes si la queríamos para esta misma semana. De alguna forma, don José y Osvaldo, ustedes creen que podría esconderse una estrategia del gobierno de que, porque aún no hay nada firmado, o sea, no hay nada escrito, todo es de palabra, pudiera haber un giro de 180 grados en lo que se dijo, y de ahí la preocupación que ha generado esta cancelación de la, de la sesión de negociaciones. Sí, efectivamente es preocupante para nosotros como movimiento estudiantil, el día martes dimos una estocada bastante fuerte al gobierno con, con la presencia en las calles, tanto estudiantes como funcionarios, además de otras personas civiles comprometidas con la sociedad costarricense también. Y para nosotros fue como un balde de agua fría, así, así de sencillo que el día de ayer la ministra prácticamente desconvocara la reunión que ya estaba pactada en CONARE y ya de a nosotros nos, nos deja como ese margen de incertidumbre, de saber con qué nos va a salir el poder ejecutivo, que puede ser una, una caja sorpresas que no sabemos con qué, con qué irá a salir al final de cuentos. Nos preocupa bastante con CONARE, tanto como las presidencias de las federaciones de las cinco universidades, hemos trabajado en conjunto, bien lo mencionó José, hemos brindado información pública, por así, así de sencillo, que la ministra ya lo tiene en conjunto con sus asesores, y esperamos que más tarde, el día de mañana, se esté dando la, la convocatoria para esta comisión. Les pregunto, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen de esta desconvocatoria? No sé, debería 100% decirle, pero disentimos que es como un poco para alargar más esta, esta sensación, no sé si sería como una parte del efecto de la marcha que el movimiento estudiantil, junto con funcionarios, como lo dijo Osvaldo, con muchas personas comprometidas por la educación pública, marcharon y marchamos, este, hacia casa presidencial, entonces, no sabemos cómo, así es si es cierta que si tendrá alguna estrategia o no, pero sí es muy preocupante para nosotros, como lo veníamos diciendo, por el poco tiempo que nos queda, este, el presupuesto ya se presenta el primero de septiembre a la asamblea legislativa, y las universidades tienen que correr a cerrar sus presupuestos, entonces, vamos a estar en un corre-corre al final de, de estos periodos, y la, esa incertidumbre para muchas personas crece, y para nosotros como estudiantes, este, no tenemos claridad de qué es lo que va a suceder, entonces, desde la confederación de estudiantes y universitarios, y hemos hablado de que para nosotros es prioritario de que la ministra convoque cuanto antes, este, como decía Osvaldo, ojalá mañana, para poder ya discutir esto y cerrar ese acuerdo. José, le pregunto, usted que, que es, que es el representante estudiantil en esas negociaciones, y que está ahí, que lo conoce de primera mano, en la, en la sesión del martes, donde, donde se toma el acuerdo de no modificar el, 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 el presupuesto, eh, ocurrió algo, ustedes lo vieron todo normal, eh, no había ningún signo de que hubiera, de que pudiera pasar esto. No, no, para nada, las sesiones se han desarrollado con bastante diálogo, el respeto de todas las partes, este, este, con bastante escucha, este, y de hecho, el, el compromiso de entregar la información nuevamente, que ya se ha entregado, este, en ocasiones anteriores, se asumió y la información se entregó, este, por eso, para todos nosotros, este, esta decisión de la señora ministra fue, este, bastante de sorpresa y preocupante, de hecho, se solicitó también que, que se pospusieron las obras y demás, para que ellos pudieran conocer, si así lo deseaban los documentos, si tampoco accedieron a esto, ahora estamos desconvocados y no conocemos la fecha de esta nueva cuarta sesión, que los estaríamos recibiendo en Conare. También, y, para que la comunidad sepa que las universidades, a más tardar el 30 de septiembre, deben de presentar sus presupuestos en la Contraloría General de la República, y, y, ¿qué presupuestos vamos a, a presentar como universidad? Sí, todavía no hay acuerdo. Entonces, el efecto dominó, por así decirlo, es bastante grande de, de esta tardanza que, que esta, que nosotros, como Movimiento Estudiantil, en conjunto con Conare, de, de mayo, junio, julio, dimos las primeras estocadas para poder convocar, y autoridades de gobierno hicieron odios sordos de, de la misma, y tal vez estamos padeciendo esa, esa tardanza de, del Poder Ejecutivo a la hora de la convocatoria. Pero, con toda la fe que, que, que no sea un acto malicioso de parte del gobierno contra las universidades públicas. Les pregunto, eh, y me gustaría escuchar la respuesta de ambos. Eh, la convocatoria a la marcha del martes fue excepcional, eh, e incluso don Rodrigo Arias, el, el jerarca de Conare, le dio un gran peso, eh, a la decisión tomada por el gobierno a la marcha, y a la convocatoria, a la asistencia de, de miles de jóvenes. Por ahí incluso se calcula que habían treinta mil universitarios, eh, desfilando por las calles. Ahora, si hubiera una decisión contraria a lo que ha, a lo que ya se había determinado por parte del gobierno, la comunidad universitaria está anuente, está dispuesta, está lista para volver a las calles. Creo que todas las avistas hay que ponerlas sobre, sobre la mesa. Esperemos que, que, que no, pero si hay que hacerlo, se vuelve a hacer y con más fuerza aún. Que, que el movimiento, que el movimiento estudiantil en conjunto con las universidades muestren aún más ese apoyo que en las calles que dieron el martes anterior. Pero, pero, hay que manejar todo, todo sobre la mesa, y ojalá que siempre prevalezca en la mesa, en la mesa de, de, de negociación de enlace, ¿verdad? Para poder salir lo más pronto posible de este, de este tema. Pero, hay que analizarlo, hay que analizarlo, pero creo que cuando se habla de, de importancia del tema, y cuando se habla también de una violación a la constitución política de nuestro país, creo que las universidades son las primeras en, en estar comprometidas con, con esa lucha social, defender ese estado social de derecho que, que tenemos como tal. ¿Jose? Sí, no, bien lo dice Osvaldo, nosotros nos mantenemos cien por ciento como estudiantes vigilantes de lo que esté sucediendo, este, ni lo puedo decir, ni lo, predecirlo, ni, ni descartarlo, pero en dado caso de que sí se requiera, y si tenemos que volver a, a marchar, yo creo que, eh, las comunidades universitarias están dispuestas a hacerlo nuevamente, este, el martes se vio la fuerza de las personas que creemos en el Estado Social de Derecho, en los que creemos en la educación pública de calidad, no solamente en la educación universitaria, sino como todo el sistema, y sabemos la gran importancia que es para este país la educación. Creo que, y siempre lo he dicho en, en todos los espacios del país, este país apostó sabiamente en dejar el ejército y a pedirnos más a la educación, este, que tenemos nuestros retos, nuestros desafíos, por supuesto, pero que este país siempre ha creído en la educación pública, entonces, este, no se puede descartar nada, como dice Osvaldo, creemos cien por ciento en que tenemos que continuar el diálogo, este, la negociación, ojalá cuanto antes, para ya cerrar este acuerdo, y, este, en dado caso, si fuera necesario, como lo digo, nosotros nos mantenemos cien por ciento atentos y vigilantes de lo que está sucediendo, y no es una cuestión exclusiva del martes, este, siempre hemos estado ahí apoyando a nuestros estudiantes, y dando, o dando a conocer la voz de nosotros en todos los espacios, en CONARE, que ya lo hemos hecho, y ahorita en comisión de enlace. Estamos conversando con José Ugalde, él es el representante estudiantil de la UTN, y con José Osvaldo Castro, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED. Les pregunto, ¿qué valoración hacen de la movilización y de la convocatoria de universitarios el martes pasado? ¿Cómo la reciben? O sea, ¿cómo analizan la respuesta de los universitarios? De mi parte lo valoro bastante positivo, creo que hubo una gran respuesta por parte de todas las personas que asistieron, este, y las que no pudieron asistir, muchos nos estuvieron apoyando en diferentes medios, por las redes sociales y demás, este, y sí fue bastante importante, y es de reconocer que la convocatoria se llevó en muy pocos días, ¿verdad? Y en medio de un fin de semana con un feriado. Entonces, si demostramos que estamos unidos y que creemos en esto, ya tuvimos el resultado del martes. Entonces, sí fue bastante positivo. Yo a los estudiantes, este, se los dije el mismo día, este, todo esto que nosotros estamos logrando, este, son para mejorar nuestras condiciones, este, y nos hemos sentido, hicimos sentir esa fuerza ahí dentro. Entonces, este, es bastante importante todo lo que se ha logrado, y de mi parte positivo por todo lo que sucedió, y muy agradecido con todas las personas que asistieron, por estar ahí, por creer en la educación pública, como ya lo dije, y que sé que hay un compromiso por parte de todos, para seguir no solamente defendiendo eso, sino mejorando a lo interno en cada una de nuestras comunidades universitarias, y que ahí vamos a estar los estudiantes siempre tendiendo la mano y los fuentes para poder lograr los cambios que necesitemos. Sí, concuerdo con, 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 que menciona el compañero José, para, para nosotros fue muy gratificante ver esa masa de personas reunida en frente de casa presidencial, defendiendo la constitución, defendiendo la autonomía universitaria, y, y fue bastante bonito ver que, a pesar de un feriado que es tan especial como es el Día de la Madre, se, se logró una movilización bastante importante, una logística que no fue fácil, y entre un fin de semana largo, por así decirlo, y, principalmente, como nosotros que tenemos comunicación con José, le decíamos, José, ¿cómo se está sintiendo dentro de casa presidencial? Y, y José, como bien lo indicó, el, el, el ruido, el sonido, la, la fuerza de las calles se sintió dentro de casa presidencial, y eso lo, y eso es lo más gratificante de ver ese, ese valor que se le dio a la marcha, y más que todo, el sentir de la comunidad, las comunidades universitarias, y también de la sociedad como tal, porque nos estábamos viendo muy vulnerados con este recorte tan fuerte que está realizando el Poder Ejecutivo. Pero, como bien lo menciona José, de seguir en la lucha, ¿verdad?, en este aspecto. José, y me interesa, porque, porque usted está, estuvo ahí, es testigo directo, ¿cómo fue el ambiente de esa negociación? Bueno, incluso a la prensa se le convocó a las diez de la mañana, la, la declaratoria fue casi dos horas y media después, incluso se dijo que había habido un ambiente tenso, pero usted que estuvo adentro, ¿cómo, cómo se vivió esa, esa reunión? No, no, similar a las anteriores, sí, este, inició un poquito retrasada, pero, este, como lo dije, si el diálogo siempre ha sido cordial, entre las partes, siempre se ha escuchado, este, siempre se ha tenido, y pues dentro de las diferencias salen ciertas cosas, pero en todo momento, es sumamente respetuoso y demás, y, este, ya, y sí, como a mediodía fue aproximadamente que estuvimos saliendo, pero, como le digo, se duró un poquito más porque iniciamos retrasados, este, esperando uno de los ministros, y, este, todo se llegó con total normalidad, igual que en las dos sesiones anteriores. ¿Y cómo, porque ahora lo mencionó Osvaldo, ¿cómo, cuáles eran las reacciones de, y los comentarios de, del gobierno, del Poder Ejecutivo, sobre la marcha, sobre el ruido, sobre la asistencia de la gente? No, no se hicieron muchos comentarios al respecto, sí se escuchaba, por ciertos momentos, este, la música, lo que estaban comentando ahí afuera, pero sí eran 100% conscientes de que tenían ahí la marcha, de que estaban las personas manifestándose pacíficamente, este, por sus derechos, pero no hubo así como mucha reacción de parte de ellos, estábamos en, en la negociación, viendo, este, toda la parte que se estaba exponiendo desde CONAR, y a partir de ahí, ya se desarrolló la sesión normal. Finalmente, me gustaría preguntarles, eh, ahora mencionó usted, José, eh, la Federación de Estudiantes Universitarios, eh, me imagino que es, digamos, la representación de todas las universidades públicas, eh, ¿cómo recibe también la, la, la Federación, bueno, esta decisión, todo este, estos entretelones que se han, que se han, eh, llevado a cabo durante, después, desde el miércoles para acá, en estas últimas 24 horas, eh, ¿y qué han hablado? Me imagino que ustedes tienen, están en comunicación constante de todo esto que está ocurriendo. Sí, eh, sí, es la Confederación de, de las Universidades Públicas, eh, desde mayo, comenzamos a, a reactivar este importante órgano federativo, y comenzamos, comenzamos a, a mapear el tema del FES, como bien lo mencioné anteriormente, realizando hasta un pliego de solicitudes a CONARE, y al Poder Ejecutivo como tal. Eh, en estos últimos días, de martes anterior a, a hoy, hemos estado en una constante comunicación con CONARE, para poder mantenernos como un frente unido, en esta, en esta lucha del tema del, del Fondo Especial de Educación Superior, tanto CONARE, como, como, la CONFE, como así les llamamos, hemos mantenido esa unión, hemos, nos han invitado a la sala de sesiones que ellos tienen en Pavas, para poder realizar, pronunciamientos en conjunto, como así se ha hecho, ver a la prensa, entonces, eh, ya, como nosotros en privado, eh, respaldamos siempre la actitud de CONARE, y, y nos unimos para, para poder, eh, no, no, salirnos de, de la línea de, del tema de proteger la educación superior de nuestro país. Bien, no sé si tienen un mensaje final para la comunidad universitaria, eh, sobre, sobre lo que esperan, sobre el futuro, lo que, lo que, lo que vislumbran de, de, de la negociación del FES, y de, de toda esta, de toda esta situación que, que pareciera que tomó un giro inesperado, eh, después de una, de una muy buena noticia para las universidades públicas, de, de, que no se iba a cambiar el, el, el presupuesto, eh, y no iba a haber recorte, eh, esta cancelación, arroja muchas dudas, muchas inquietudes, mucha preocupación en la comunidad universitaria, y por eso, les pido a ambos un, un mensaje final para la, para la comunidad universitaria, y bueno, y para el pueblo de Costa Rica, sobre, sobre lo que, lo que esperan, y lo que vislumbran ustedes. Sí, tal vez de mi parte, este, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo que estamos viviendo, creo que tenemos que buscar la manera de seguir positivos hasta donde podamos, este, esperando y deseando que nos podamos volver a reunir, que podamos seguir dialogando, y que se puedan llegar a los acuerdos, y lo más importante, llegar a firmar el acuerdo del financiamiento de la educación superior para el próximo año, que eso es bastante importante, este, porque sabemos que, este, en asamblea legislativa, hay un escenario bastante incierto, este, entonces, positivos en cuanto a eso, de que podamos reunirnos, y retomar el diálogo cuanto antes, este, creo que las universidades públicas, creo que las universidades públicas manejamos, por conar, y con nuestro compañero José, ha mostrado puertas abiertas al diálogo siempre, nadie de los rectores, nadie de los rectores, ni de don José, se ha levantado a la mesa, siempre se ha mantenido ese marco de respeto, y, entonces, para nosotros también, les rogamos, y les solicitamos, muy profundamente, que autoridades de gobierno, se puedan sentar, una vez más en la mesa, ojalá que pronto, muy pronto, para poder, firmar ese acuerdo, en el que beneficie, como objetivo en común, la educación superior pública, en nuestro país, que esa, que esa es la meta, y nos vamos a sentir, ya dimos, el primer paso, que fue mantener el mismo, FES del año anterior, y lo que toca ver es el tema, del costo de vija, como ya lo mencionó José, pero que, que se siga dando, ese, ese, ese marco de respeto, que se siga dando, principalmente ese diálogo, lo que ha caracterizado, a este país, es un país de diálogo, y que se ha representado, tanto en, en dicha mesa, para nosotros, vamos a estar vigilantes, como confederación, de que, así sea, y que se respete, también esa, ese acuerdo, constitucional, que dice que, la comisión de enlace, también hablamos, de, de la asamblea legislativa, pero, sería la primera vez, en la historia, que, que así sea, que la, que la asamblea legislativa, determine el monto del FES, entonces, mejor no, no, no andar por un camino, que no sabemos, a qué nos va a llegar, mejor firmar un acuerdo, en el que beneficie, siempre la educación superior, de, pública, en nuestro país, porque es un, es el bastión, de la sociedad costarricense, como tal, y, y, quedamos a, a la espera, de, de ese llamado, de la, de la ministra, como presidenta de la comisión, y, también, sabemos, sabemos nosotros, como confederación, que estamos muy bien representados, por el compañero José, que, que, públicamente, voy a decir, nos ha mantenido, en, que es la, una, primera vez, casi en la historia, que, que así se maneja, entonces, agradecerle a José, ese, ese arduo trabajo, no ha sido fácil, no ha sido fácil, estar en los, en los zapatos de José, como se dice popularmente, pero ha sido un digno representante, de la comisión de enlace, de parte de la confederación, de universidades públicas, de Costa Rica, entonces, adelante José, nada más de lo que podemos decir, y sabe que, que no está solo. Bien, agradecerle, a don José Ugalde, representante, de la, representante estudiantil, de la UTN, y también, el representante, de la comunidad universitaria, ante la comisión de enlace, de negociaciones del FES, a don Osvaldo Castro, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED, este es un informe de Luis Álvarez, para la reacción.